Esta actividad que está programada para el 7 de septiembre ya estaba iniciada antes, antes de que yo entrara. El Daya hizo los contactos con un grupo de padres de síndrome de Down, que se llama ASDRA, es Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Ellos es como una asociación sin fines de lucro. Tienen varias tareas, digamos, y un grupo, o varios grupos de trabajo. Uno de esos grupos de trabajo es de papás viajeros. Ellos son un grupo de padres que se dedican a hacer visitas a distintos lugares de la República Argentina, como para asesorar, encaminar, acompañar a los padres hijos con discapacidad. O sea, ellos nos visitan el 7 de septiembre. Van a tratar sobre lo que es, permíteme que lo vaya leyendo porque no me acuerdo de memoria, la familia con un hijo con discapacidad. O sea, no solamente para la familia que tenga chicos con síndrome de Down, sino familias que tengan hijos con otro tipo de discapacidad, otra patología. Porque por ahí los sentimientos son similares, lo que siente un padre cuando nace un hijo con discapacidad son similares, no importa, digamos, la dificultad que tenga el hijo. Importancia de lograr la integración, tanto en lo social, en lo escolar, en lo laboral, educación inclusiva, experiencias que ellos tienen, más que nada experiencias de vida. Ellos van a contar sus experiencias de vida y el trabajo que han hecho a lo largo de estos 25 años. También van a venir acompañados, son dos papás que vienen acompañados de sus hijos. Y los chicos también van a contar sus experiencias de vida, digamos. O sea que va a ser una charla dinámica, bueno, se van a armar lindos momentos. Yo creo que sí, aparte ellos vienen de Buenos Aires, uno dice Buenos Aires, bueno, pero por ahí tienen un poco más de, no digo de experiencia, pero de más, tampoco más conocimiento, más diversidad de cosas. No sé si sería eso, pero bueno. Por ahí como para compartir con los papás, o sea, yo creo que es una invitación muy especial para todos los papás. Que puedan venir, que puedan escuchar, que puedan compartir los sentimientos que tienen, que por ahí son similares a otros padres. Y también o sea, abierta a la comunidad en general, a la gente que esté interesada en este tema. Para comprender un poco más también. O los profesionales, a los maestros, es una charla abierta a la comunidad. Claro. Sí, los docentes también, que por ahí, las docentes de la escuela integral, ¿no? Que también están con ellos todo el tiempo. Sí, y más que nada familias. Bueno, ¿y eso cuándo va a ser, Beatriz? El sábado 7 de septiembre, a las 5 de la tarde, en el Salón Municipal. ¿Y hay que anotarse con anticipación? O sea, la idea es si alguien quiere decir que, o sea, darnos información de que va a ir, como para tener un registro de la cantidad de gente que va a ir. O sea, es una charla gratuita, no se cobra, o sea. Ellos vienen, si no nos cobran nada por venir, lo único que tenemos que solventar por ahí son los viáticos. La nafta, el gasoil que consuman para, durante el viaje, digamos. ¿Y son muchos los que vienen, los papás viajeros? Son dos padres con dos hijos, cuatro personas. Bueno, ¿y hay otra actividad ya dos días después, para el 9 de septiembre? Sí, el lunes 9 de septiembre, junto con la Secretaría de Fernando Bach, se organiza, y desde el área nuestra, una charla dirigida más que nada a albañiles, arquitectos, maestros mayores de obra, que va a venir la arquitecta del Iprodi, creo que viene con la directora del Iprodi, me parece, a dar una charla que tiene que ver sobre accesibilidad. Tanto se habla de accesibilidad, por ahí que los que construyen tengan un conocimiento de esto. O sea, hay gente que sabe muchísimo, pero por ahí recordar algunas de cuántos grados de inclinación tiene una rampa, o sea, cosas que le van a servir, digamos, que es útil. Bueno, y en Crespo se ven muchas rampas, ¿no? En casi todas las esquinas hay en el centro. Y sí, pero faltan todavía. ¿Faltan? Faltan, faltan, sí. Y por eso, sobre esto que vos decís, desde el Consejo Asesor se organizó para el sábado 14 de septiembre una caminata con sillas de ruedas, con gente con dificultad motora, va a recorrer desde la Escuela de Educación Integral hasta la plaza. Y se va a invitar a otras personas, o sea, que se sienten en un sillón de ruedas, sean ustedes, sean los periodistas, sea una persona que cruza la calle, sea el intendente, sea el que fuere, como para que experimenten carne propia lo que es andar en silla de ruedas, o usando un bastón, digamos. Sí, no sé, debe ser complicado, ¿no? Es el caso y probar. Sí. Porque accesibilidad por ahí no es solo una rampa, ¿no, Beatriz? Sino que es por ahí un auto mal estacionado, o cosas que entorpezan la vereda. Todo, todo, o sea, también con respecto a eso, a los estacionamientos, o sea, creo que según nos comentó el jefe de tránsito, como que se van a poner un poco más estrictos en esto, de que si hay auto estacionado en rampas, o sea, desde una multa, porque, o sea, no podés estacionar. Uno a veces lo hace inconscientemente porque vos vas y ves un lugarcito, porque es cierto, no te das cuenta, pero bueno, abrir un poco más el ojo y estar más atentos, digamos. Así es. Y yo creo que si por ahí uno se sienta en un sillón de ruedas y está la rampa y está un auto estacionado, vas a ver lo que es, vos vas a sentir lo que es. Y en otra ocasión vas a estar más atento cuando estacionás. Sí. La única forma por ahí de tomar conciencia es poniéndose en el lugar del otro. No hay vuelta que darle, es ponerse en el lugar del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!